¿Cómo se incorpora a la Comisión? 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 Lo primero que hay que decir en este tema es que la reforma no es integral. Eso primero, está a la vista y está clarísimo. Lo segundo es que los trabajadores han sido timados porque se les prometió una nacionalización de las pensiones. Es decir, salir de que están los trabajadores. Yo tengo los registros donde los trabajadores... Es lo que han pedido. El retiro va a ser con el 70% del último salario. Ahora, ojo, que lo haya dicho... Yo se lo escuché a él. Que lo haya dicho este señor sindicalista a que lo haya dicho el presidente, hay una gran distancia porque desde el gobierno nunca se... Yo me he quedado en un punto. Lo que quiero decir es que los trabajadores se han quedado a la expectativa y realmente se sienten en este caso, de acuerdo a esas promesas y a lo que tú has mencionado, timados. En las AFP hay que desglosarlas bien porque ya no es capital salvadoreño. Una de las AFP es del Banco Atlántida de Honduras, de los Hueso Arias. Y la otra AFP Crecer es de Colombia, de capital colombiano. Entonces, las AFP no son, digamos, como un capital salvadoreño. Ya está dentro de estas transnacionales de las pensiones. Eso es importante. De la banca internacional. Sin embargo, a mí me quedaría claro, por ejemplo, que nunca ha sido entonces necesario fondear las pensiones del mismo fondo de las pensiones. Porque prácticamente el gobierno se está poniendo una llave a sí mismo para no tocar ese dinero. Que prácticamente todas las oposiciones en este país afirmaron de forma categórica que se iba a meter mano por parte de este gobierno al fondo de las pensiones. Lo cual, según lo que han dicho los oficiales del gobierno y que en esta reforma cambia, no va a ser cierto. De hecho, entonces estaban, como siempre, asustando con el petate del muerto o simplemente engañando a la población. No van a haber pensiones abajo de 400 si acaso no lo han cerrado categóricamente, pero al parecer no las van a ver. Entonces, lo que uno está ganando ahora siempre va a ser más el 30% y los que ya están pensionados más el 30%, a excepción de los que ya retiraron el 25%, que pienso yo que el gobierno podría hacer una revalorización en cuanto a que pueda reintegrarse ese 25%, porque para ahora parece que está cerrado definitivamente. Uno, que se pueda devolver voluntariamente para tener acceso a ese 30% adicional. Y dos, que se perdonen los intereses que estas personas iban a pagar anual sobre ese 25%, porque entonces ya no van a tener un incremento del 30%, sino que del 5%, sino que van a tener un menos, quizás 15%. El gobierno con esta acción ha demostrado su rostro neoliberal, es decir, en el sentido de que cuida de no tocar a las FP, porque no las toca. Cuida también, digamos, de no afectar ese gran sector empresarial. Y en este caso, respecto a los trabajadores, yo tengo mis dudas, hay que ver el documento real, pero cuando hacen ese anuncio de que el 400 dólares para las FP, para las pensiones, no expresan de dónde va a salir ese fondo. Es que ese es el problema, la sostenibilidad de eso, porque tú puedes anunciar 500 de dinero. Entonces, alguna parte sí se ha expresado del 1% adicional del empleador y del punto 90% que le quitaste a las FP. Claro. A ver, pero Tania tenía la palabra. Sí, entonces, bueno, les han quitado la parte del seguro y todo lo que implica. Lo que sucede es que es como una posición donde yo creo que Walter lo que no admite es la participación privada en asocio con el gobierno. Pero es que la Constitución habla del banco de los trabajadores. Sí, no, correcto, de acuerdo, pero me parece que la posición no va en relación a lo que tú decís, sino que no... Porque los dueños vamos a ser los 800 mil afiliados al sistema. Ese negocio de 2.700 millones hacen para que maten a cualquier político que se atreva a querer nacionalizar las pensiones. Porque las FP ya parecen cártel del narcotráfico, que nadie se quiere meter con ellos. No, 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 mira, tampoco así, tampoco así, tampoco así. Mira, yo creo que... Hay que ser responsable de esto. No, de acuerdo, ¿por qué no las tocan? Porque nadie las quiere tocar. No, mira, lo que pasa es que hay intereses. Ah, esos intereses son de 2.700 millones. Pero tan peyorativamente hablando como eso no creo que sea. Y como Ernesto le están robando a la gente, le están dando pensiones de hambre, ¿y cómo le puedes llamar a eso? Gente que cuando tuviste al ministro de trabajo aquí, que él fue el que soltó eso por primera vez, ¿verdad? Hay que contar bien esa cuestión, ¿verdad? Es decir, primero, ¿quién hizo eso? Fue en el gobierno de Paco Flores. ¿Y de Saca? ¿Por qué? Y después de Saca. Pero comenzaron de... Pero permítame terminar. O sea, fue Paco Flores el que por arreglar votaciones en la Asamblea Legislativa... Sí, correcto. Dijeron, miren, aquí podemos arreglar esto e hicieron un préstamo para financiar esas pensiones VIP. Después se acabó el dinero del préstamo y vino Saca y ahí crearon el decreto 100. Y ahí ya dijeron, miren, ya no vamos a hacer préstamos, sino que vamos a pasar esta VIP al fondo de pensiones. Y ahí te vas a encontrar que hay pensiones de seis cifras. O sea, es que cuando se habla de los políticos que están... Pero yo lo que digo es que los políticos que tienen empresarios de seis cifras... Sí, seis mil dólares, siete mil... Que tienen, digamos, buenos salarios en la empresa privada... No, porque seis cifras está hablando que pasa a los seis mil. No, 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 estamos hablando de diez mil, quince mil, veinte mil, veinticinco mil... Sí, 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 son los nombres que también regaló de la mesa digna Patricia Pina. Entonces el punto es que esas pensiones de empresarios con salarios de la empresa privada, que tú sabes que son altos... Ahora yo quiero poner también... Cuando el FMLN le pone el techo... Yo no creo que tenga valor de reclamar algún derecho adquirido. Cuando el FMLN le pone el techo de dos mil, dice, ya no van a haber pensiones de seis cifras. Pero a partir de ahora en adelante, o sea, para atrás quedaba todo igual. El problema de esta ley, y no lo dijo el ministro Castro cuando lo tuvo aquí Ernesto, es de que se van a eliminar... Se pone un techo de tres mil, o sea, se sube, porque era de dos mil, y la suben a tres mil. Pero ya nadie va a ganar de esas seis cifras, va a ganar diez mil, quince mil. O sea, lo van a bajar a tres mil. Lo van a bajar a tres mil. Ahí hay... No, eso no lo dijo el ministro Castro. ¿Cómo no? El techo será, el techo será... A partir de hoy, vamos a ver una cosa, yo quisiera agregar... Yo, es decir, con una pensión de más de diez mil dólares, o de seis mil dólares, en este país siendo empresario y teniendo todas las... ¿Tú crees que la vergüenza... Debería darle vergüenza a ir a la sala a tratar de ampararse? ¿Tú crees que la vergüenza sea algo que se practique en esta sociedad? Porque te voy a decir algo. Se van a exhibir, van a ser exhibidos. Para mí, dos mil setecientos millones que ya ganaron esas gentes ahí, cuarenta y ocho. ¿Y que lo ganaron legalmente? ¿No crees que es suficiente? Vaya, quiero tomar la palabra porque... No, pero es para ellos, ¿no? Quiero tomar la palabra porque el análisis... Quiero tomar la palabra porque el análisis... Breve, cuento, decen la palabra, ordenémonos bien. A mí me gusta el planteamiento de los compañeros porque está claro que hay una visión de esto clasista. O sea, estamos claros, hay una visión clasista y ojalá se revelen los nombres, pero no es pulgados políticamente, que los tiren todos. Nada de que los que me afectan, todos los tiren. Y no podemos entender nosotros que bajo el amparo del principio de derechos adquiridos, nosotros intentemos justificar o legitimar algo que no es ni equitativo ni justo. Yo sí encuentro bastante fácil una fundamentación mediante la cual la sala constitucional podría fundamentar la legalidad o la constitucionalidad, mejor dicho, de que esto no es un derecho adquirido. Es como la ley de extinción de dominio, jamás por el paso del tiempo se puede legitimar bienes o activos que tienen origen ilícito, que proviene de delitos. El paso del tiempo, de la misma manera, no voy a decir, apliquemos el mismo principio, sino que se trata de la misma lógica, algo que es ilegal, que es inconstitucional. Lo que sucede es que tenemos en nuestro país una historia en donde hemos tenido un gobierno de jueces y de jueces específicamente los magistrados de la sala constitucional. Ellos mismos decían, después de la sala, solo Dios. Entonces, hemos tenido un gobierno de jueces en donde el límite lo debe imponer la misma constitución, porque se autoatribuyeron la facultad de interpretar la misma constitución y hacer o crear un tribunal constitucional en donde el mecanismo de selección de estos funcionarios no sea definitivamente la actual. Mira, yo esto viéndolo así en macro, esto es un pulso, un pulso. Y el gobierno ahorita, digamos, en el caso de la empresa privada, dame la mano, dame la mano, este es un pulso así. Entonces, a la empresa privada, a la empresa privada, a la empresa privada, al gobierno... A la empresa privada la doblegó y al gobierno. Esto observante... Está en la expectativa... De hecho, si yo me recuerdo eso del robo del siglo, era una cosa que fue apabullante. no queda claro en la ley ni en lo que han dicho los funcionarios que por ejemplo la mínima va a ser 400 y es como la base ahora cuando yo me retire pero si han afirmado que nadie va a tener menos de 400 pues si pero está bien pero el punto es que siempre nos siguen aplicando a nosotros el 35 y el 40% ahora eso que ustedes entendieron no lo han dicho así los funcionarios que va a haber base de 400 entonces más el 30% yo no he oído base de lo que tú tenés es que yo no lo he visto o yo no lo he comprendido en términos de cuantificación sino de porcentaje lo que tenés si estás pensionando lo que tenés es más un 30% y si te vas a pensionar lo que te corresponde sin modificación más un 30% pero partiendo de 400 para arriba ahí tienen datos si es lo que te toca y donde deja la trampa del anticipo lo que sucede y eso es lo que dije al inicio es que la comisión debe reconsiderar o replantear el punto en el que anualmente había un porcentaje adicional a ese 25% entonces al final ya no vas a tener más 5% sino que vas a quedar debiendo porque los intereses te han comido entonces no tiene sentido si no condonan esos intereses del 25% retirado y hay personas que se han expresado en redes que como los oficiales del gobierno han manifestado que ese 25% ni se va a devolver ni van a trabajar 5 años más entonces estas personas para tener derecho no te bajas solo te suben 5% entonces esas personas para tener derecho al 30% adicional quieren poder tener la oportunidad de devolver pero sin los intereses yo creo que sería una medida bastante justa el proyecto todavía está en eso es un proyecto es una propuesta todavía no es ley y en la medida que todavía no sea ley se puede corregir no se va a hacer una ley perfecta no va a ser una ley integral es progresivo esto pero es un buen inicio y creo que hay detalles que todavía pueden ser mejorados antes de la autorización y que para eso está la comisión y que ojalá que sea bastante plural en el sentido de invitar a todos los interesados especialmente los afectados pero las AFP son son empresas internacionales que pueden provocarle un arbitraje al país y después estallan hablando de expropiación y que el Estado ahora bien la salida es el término medio es abrir el mercado meterle competencia meterle competencia donde nosotros podamos decidir si nos quedamos con la AFP o nos vamos con otra AFP otro modelo de jubilación y que hay que buscarle obviamente el financiamiento ¿verdad? cómo se va a hacer eso y ahí está la constitución con el banco y los trabajadores que podría ser una herramienta para eso entonces en el debate perdón demostrado está que la competencia en el mercado siempre termina lacerando a los menos desfavorecidos entonces es decir el Estado tiene que garantizar los derechos a esos desfavorecidos a los más desfavorecidos pero aquí hubo competencia y no hubo cinco AFPs pues se las comieron las otras entonces si no le garantizas a la gente que se va a retirar un 70% del último salario porque vuelvo a decir de los 10 años esa es una trampa considerando que el mínimo es 365 esa es una trampa porque entonces lo que te explican esos 365 donde tú haces que no baja el 400 cuando le sumas el 30% nunca habían dicho esos cálculos que hace la AFP tú has leído el mercader de Venecia de William Shakespeare bueno era un usurero entonces a ese tipo nunca le terminabas de pagar la deuda entonces las AFPs nunca en el cálculo que van a hacer van a es más la rentabilidad cuando ellos dicen si la rentabilidad es obscena no claro has perdido te dice la AFP pues si ellos quizás han perdido no van a ganar 60 millones sino que van a ganar 58 millones cada uno de ellos entonces eso es obsceno vamos a ver los sindicatos últimamente a mi me han decepcionado mucho yo he visto sindicalistas que han andado con el megáfono verdad gritando por sus derechos y hoy hasta le cargan la cartera y el saco al titular y le ponen sombría y han pasado de ser unos grandes luchadores de los de derechos laborales a ser peor negreros una vez que le han dado todo no todo no todo no lo deja generalizando no estoy generalizando aquí ahí pues sí pero tampoco voy a personalizar desde luego voy a personalizar pero eso es preocupante yo creo que el sindicalismo en este país debe de aprovechar los puentes que tiene con el gobierno si los tiene para beneficiar y lograr buenos acuerdos que permitan la paz social la paz laboral la gente le asusta que le decís que vas a cambiar esta forma de ver porque en las encuestas te dice fíjate que el 70% cree que en este país se puede dejar de ser pobre fíjate pero solo porque haya un caso de éxito o dos hay 100 atrás que no lograron salir de la pobreza si las si las AFP oíme bien si las AFP que el partido político puede luchar contra esa creencia no pues tenés que seguir dándole esperanza a la gente desde el poder de que puede cambiar de que va a ser bonito si las AFP si las grandes empresas con esa campaña del roble del siglo doblegaron a dos gobiernos del FMLN fíjate que no digo de izquierda porque era con alianza si las AFP y los grandes empresarios doblegaron a esto quien garantiza que no van a doblegar a este si claro y la expresión de este casi churro que ha salido de transformación de la AFP quien no te dice que ya están doblegados es que en lo que se ha anunciado en lo que se ha anunciado no han tocado la AFP y bien tú dices no que exista una del gobierno para que compita te veo como muy muy este porque es no pero es que es bueno la competencia es buena porque esa es la realidad es la real es la real política si hay ilegalidades tras la renuncia yo creo que lo que debe hacer el funcionario es exigir es exponer y certificar a las autoridades competentes si ese fuera el escenario no pedir una renuncia o no promover la exoneración de los cargos si ese fuera el escenario repito que a mí no me consta nada que haya sido ilegal sin embargo si es mentira pues ya el medio tendrá que rectificar lo importante es que como población ¿qué significa que un funcionario de esta categoría esté pidiendo ser exonerado de un cargo en el caso que fuera cierto porque ya se dio uno que está confirmado y es que estamos hablando de funcionarios que han sido designados por representación nosotros elegimos directamente a los diputados y ellos nos representan para elegir a este funcionario que en el 131 ordinal 19 establece quienes son los electos de segundo grado funcionarios de segundo grado mediante los cuales se les hace un juramento incluso cumplir 236 la constitución fielmente es una es una tarea designada bastante importante que no es que miren estoy enfermo o ya no quiero ser entonces renuncio eso no existe porque la renuncia es unilateral este suprapoder que está ahí como esas sombras que aparecen en Harry Potter que andan volando por ahí yo creo que yo creo que ya se dieron cuenta que hay después de ese golpe judicial que hay que hay demasiadas cosas que no se sustentan jurídicamente y que a futuro ¿verdad? ilegalmente cuando se pidan cuentas va a ser insostenible ciertos comportamientos yo quisiera mencionar algo también que me parece una barbaridad una barbaridad porque todo eso que han divulgado de los bienes de Sánchez Serén no es cierto yo trabajé con él y te puedo dar fe que ese hombre no tiene ni una propiedad y la casa eso es de un yerno un yerno lejano o sea no tiene nada que ver con él además le han embargado una cuenta donde lo que tiene depositada es su pensión de profesor y si y si alguien y si alguien no tocó y si alguien no tocó nada en este país es el profesor Sánchez Serén se le hizo una investigación como vicepresidente y fue eximido de eso fue declarado que no encontró no tocó ni un centavo me parece que es una guerra política una persecución legal como se está haciendo normalmente en muchos de los países ¿verdad? como se persiguió lo que quiero decir yo es que esa acusación de que estas casas y esa falta de rigurosidad periodística y fíjate que importante porque hay una portada muy buena ahora en la prensa que dice incautan bienes ligados ligados a el expresidente ese es correcto ese titular y a un rechazo de él también y él lo rechaza en un comunicado es decir él es una persona afectada según la ley de excesión de dominio y deberá aprobar la procedencia de los fondos con los que adquirió esa vivienda a mí me parece una barbaridad de los otros yo no sé pero en este caso yo creo que se le fue la mano ¿y cómo se mantiene él hoy que ya no es presidente? bueno me imagino yo que tiene sus hijos sus hijas ¿verdad? ellos lo mantienen no sé ¿y cómo el expresidente? por ahí se dice que ex pensiones que no es vitalicia los expresidentes no quieren revelar la cantidad los expresidentes tienen una pensión que está ahí además tienen un derecho que les da de PPI etcétera por ser expresidentes de la república también lo tienen los ex ministros de defensa los jefes del estado mayor los expresidentes de los órganos del estado yo me recuerdo por ejemplo cuando el doctor Tenorio él tenía derecho a dos PPI tenían una pensión que fue uno de los problemas que hubo con las cortes anteriores también las asambleas legislativas todos tienen su pensión y su derecho a su PPI están establecidos ahí entonces a mí me parece una barbaridad me parece una barbaridad que me parece que que me parece que Gracias.